Ayer fuimos testigos en las noches y en la madrugada de hoy de un acto criminal por parte del imperialismo norteamericano contra el pueblo de Siria. Violando todo el derecho internacional procedieron a lanzar misiles para crear pánico y terrorismo al pueblo de Siria. Para destruir centros científicos y para decirle al mundo aquí está el imperialismo. Repulsa mundial ha habido. Un poderoso movimiento de repudio. Una poderosa voz de repulsa mundial se ha escuchado hoy a lo largo y ancho del planeta Tierra para decirle al imperialismo. No a la guerra, no a tus misiles, no a la muerte, no a la violencia. Venezuela repudia. Venezuela rechaza el ataque imperialista contra el noble y soberano pueblo de Siria. Damasco, la capital de Siria. Más de 5 mil años de existencia tiene esa capital. Dicen que nuestro señor Jesucristo en varias oportunidades pasó por Damasco. También es tierra sagrada. Es un pueblo de paz. El pueblo sirio es un pueblo trabajador. No es un pueblo que quiera guerra o que bombardee y le haga la guerra a otros pueblos del mundo. No. Por eso es un acto repudiable. Es un acto criminal contra el pueblo de Siria. Y Venezuela, que tiene una voz propia, habla con voz fuerte y dura al mundo y dice no a la guerra imperialista contra Siria. No a los bombardeos imperialistas contra el pueblo de Siria. Paz para Siria. Respeto para Siria. El pueblo de Siria ha transitado un camino de siete años. combatiendo los grupos terroristas armados por Occidente y los Estados Unidos. Ustedes saben por qué se da el bombardeo de ayer. Se da porque los perros de la guerra, la industria armamentista, necesita, necesita mover las armas y la guerra para poder obtener las riquezas de la muerte de la industria armamentista. Yo me pregunto desde Venezuela cuántos millones de dólares costó el bombardeo contra el pueblo siria de ayer. ¿Quién pagó los millones de dólares para bombardear al pueblo de Siria? Y también me pregunto, Hace una semana el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Matthews, mejor conocido como Perro Rabioso, ¿cómo que es el nombre de Matthew? James Matthews, hace unos días, compatriotas, hace 48 horas, declaró que los Estados Unidos no tenían pruebas de que hubiera habido un ataque químico en Siria. y a las 24 horas declara que están realizando un ataque con misiles y un ataque aéreo contra Siria y no puede sostenerle la mirada a las cámaras de televisión porque mienten, mienten como lo hicieron en Irak. Hace 15 años bombardearon e invadieron nuestra hermana República Árabe de Irak, diciendo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y después se demostró que era mentira, que era falso. Hace 7 años bombardearon y destruyeron Libia diciendo que el coronel Gaddafi había destruido y asesinado en la Plaza Verde de Trípoli a más de 3 mil ciudadanos de Libia. Luego se demostró que era falso. Son los falsos positivos, son las mentiras del imperio. Pero todas estas mentiras y toda esta batalla nos tiene que llevar a los pueblos del mundo a despertar, a abrir los ojos y que la conciencia mundial se movilice en contra de la guerra, en contra del armamentismo, en contra de las mentiras imperiales. ¡Abajo el imperialismo norteamericano! ¡Abajo las guerras imperialistas! ¡Arriba el pueblo de Siria! ¡Arriba los pueblos del mundo! Son batallas que tenemos que dar y que la humanidad debe continuar avanzando. ¡Gracias!